Sí. Hombre, Manocho. ¿Qué hay? ¿Qué tienes? ¿Cómo que no tienes nada? Oye, vamos, se supone que eres mi mejor confite. Algo tendrías que tener, ¿no? Pero ¿cómo que a Charlie también le digo las mismas cosas? Pero bueno, no me seas moñas. Mira, más te vale ponerte las pilas si no quieres que nuestra colaboración acabe aquí mismo. ¿Vale? Venga, espero tú y Amada. Más te vale, amigo. Hasta luego. Buenos días, Elías. Pues, aunque parece que para ti no son muy buenos, ¿no? Bueno, era una conversación amistosa con un confite. Pero bueno, todo controlado. ¿Qué tal el hombre de noche? Pues a eso venía, a contártelo. ¿Cómo está? Vamos a necesitar tiempo. ¿Cómo tiempo? Pues me refiero a que aún es pronto para determinar qué tipo de dolencias mentales sufre. Esta mañana, cuando se ha despertado en el albergue, estaba completamente desubicado y desorientado. No sabes las noches que ha dormido ese en la calle. Ayer no podía ni hablar. Lo único que hacía era comer caldero. Tenía un hambre. Ya. Si no llega a ser por ti, ese hombre hubiera acabado en el calabozo o en algún lugar peor. Has demostrado tener un gran corazón. Aquí tienes que darle las gracias a María. Fue ella la que insistió en no denunciarle y le llenó la panza. Ya. El hombre, aunque no habla mucho, recuerda el nombre de María y lo bien que se portó anoche con él. María es una gran persona. Tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Bueno, no te restes méritos. Los dos habéis demostrado tener una gran bondad. Solo así se puede ayudar a la gente que lo necesita. La gente enferma necesita más comprensión y empatía que mano dura. En eso estoy de acuerdo. Mira, en el campo de refugiados de Grecia comprendí una cosa que, aunque parece básica, no se aplica todos los días. ¿Días? Si nos ponemos en el lugar de los demás y entendemos sus problemas, podremos ayudarles más fácilmente. Es así de simple. Esa teoría está muy bien, pero sin gente como tú y como María no sería lo mismo. Bueno, yo marcho ya. Solamente quería comentártelo en persona. Muchas gracias, Eugenio. A ti. Adiós. Chao. Uy, 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 uy. ¿Qué está pasando aquí? Que el duro corazón de Elías se está reglandeciendo. Mira, no sé de qué hablas, pero si te refieres al caso este del mendigo que hablaba con Eugenio, la cosa es muy sencilla. Ayer detuve a un tipo que resultó estar muy enfermo y que solo robaba para comer. ¿Qué querías que hiciera? ¿Que no me tiene a preso? Que no, que no, tranquilo. Si yo también pienso que hiciste lo correcto. Solo digo que que has ido a pasar una noche de vigilancia con María y te has vuelto como más bondadoso, más solidario. No sé, ¿te vamos a tener que quitar el título de policía cínico de la comisaría? Bueno, a lo mejor antes no era tan ogro ni ahora soy tan santo. Lo que sí te puedo asegurar es que pasar unas pocas horas con María no ha tenido nada que ver. ¿No tan pocas? Bueno, era parte del operativo. Que sí, que sí, que sí. Lo que tú digas. A mí me encanta ver esa parte más humana, más dulce. Sea por María o no, ¿eh? Mira, lo mejor que puedes hacer es dedicarte a tu trabajo y yo al mío. Pues sí que eres listo, Alejandro Semoza. Sí. Te has dado cuenta también de que el negocio del ladrillo es lo mejor para blanquear dinero, ¿no? Don Fernando. Qué sorpresa, pero ¿qué haces aquí, Jairo? No tendrías que estar ya en la boda de tu hermano. Todavía queda tiempo para la boda. Yo necesitaba venir a despedirme. Ya no nos vamos a ver más. Mi idea es salir mañana temprano para Barcelona. Vamos, hombre, hijo, no me exageres tanto que Barcelona está ahí al lado. Pero si lo tienes a un tiro de piedra con el ave, hombre. Supongo que si has venido hasta aquí será para recoger tu finiquito, ¿no? No, ya me lo pasó la secretaria. No vengo por nada laboral ni por nada de dinero, ¿no? He venido por un asunto personal, un asunto que tenemos pendiente entre usted y yo. He venido a pedirle perdón. Don Fernando. ¿Perdón? Pedirme a mí perdón. ¿Por qué? Perdón por no ser lo suficientemente fuerte para quedarme a luchar con usted. Yo no puedo irme a Barcelona sin decírselo. Lo necesito. Necesito que usted lo oiga, Don Fernando. Siento que le estoy fallando. Si yo fuese una persona más fuerte, habría sido capaz de matar, de acabar con sus enemigos hasta el final. Presiento que se avecina una guerra con el clan de Somoza. Pero yo no puedo quedarme a su lado, Don Fernando. Tranquilo, hijo, tranquilo, de verdad. No, no, no te preocupes. Ya hemos hablado de todo esto. Tú has tomado una decisión y yo la respeto. No pasa nada. No hemos hablado, pero no hemos hablado de lo que pensamos de verdad usted y yo. Que yo soy un cobarde. Tú no eres ningún cobarde. Lo soy, Don Fernando, por favor. Sé que me podría necesitar y yo le pago todo lo que usted ha hecho por mí marchándome de aquí huyendo como una gallina. No digas eso, hombre. Lo digo porque es lo único que pienso. No me lo quito de la cabeza. Antes pensaba que a su lado no iba a tenerle miedo a nada. Pero desde la muerte de Andrés Somoza no es solo que sienta miedo. Es que me doy asco. Me doy mucho asco a mí mismo por ser un asesino. Todavía veo su sangre en mis manos y necesito huir. Necesito escaparme de aquí. Necesito empezar una vida nueva. Aunque ello implique quedar como un completo cobarde delante de usted. Te lo acabo de decir hace un momento, Jairo. Tú no eres ningún cobarde y me lo has demostrado muchas veces. Pero otro lado, no te preocupes tampoco por los colombianos, ¿eh? Que esos ya no son ninguna amenaza. ¿Por qué dice eso? Porque según te he contendido, la policía les ha desmantelado el chiringuito y se han ido con el rabo entre las piernas. ¿La discoteca, Valentina? Eso es, la misma. Así que no creo que vuelvan en un tiempo. Y si piensan hacerlo, te aseguro que tardarán bastante. Así que ve, hijo. Vete con calma y con tranquilidad y sobre todo, ve sin mirar atrás. Muchas gracias, don Fernando. Muchas gracias. Anda, vete a la boda. Jairo. Quiero decirte una última cosa. Solo quiero que seas muy feliz. Tú ya sabes que eres como un hijo para mí. Y me gustaría que tú me siguieses viendo a mí como un padre. Llámame de vez en cuando. Cuéntame cómo estás, qué haces. En fin, que... ¿Sabes que estoy aquí si me necesitas por algo? Para lo que sea. Yo siempre, siempre estaré dispuesto a ayudarte. Ahora, venga, no seas muñas. Y vete a la boda, ¿eh? Oye, ¿por qué no subes a descansar y te tomas un ratito? Es que tienes pinta de no haber dormido nada. Media hora. ¿Cómo? Media hora es lo que habré dormido esta noche. Nomás que me quedé aquí mano a mano con el IAD. ¿Haciendo qué? Pues ya sabes haciendo qué. Ya lo sé, es una broma. Pero como tampoco me has dicho, ¿qué pasó? A lo mejor si es que no has tenido tiempo. Pero vamos, que tampoco te esperes nada del otro mundo. Al final, el misterioso ladrón no era más que un indigente. Que el porno andaba muy bien de la cabeza. Y lo único que quería era una chispa de comida para ir tirando. Bueno, mira, al menos se resolvió todo, ¿no? La verdad es que el IAD se portó muy bien. Aunque, digo yo, no sé, que con tantas horas de espera y en compañía de IAD, supongo que hablaría de muchas cosas, ¿no? Pues de las cosas normales. Me supongo que ellos entre policías también hablarán de sus cosas y eso cuando hacen la guardia. A ver, María, que tú no eres poli. Por eso te digo que hablamos de cosas pues normales, de nuestros gustos, de cine. A Lía le gustan las mismas películas estas de Doris Day y Ron Hudson que me gustan a mí. Te he dicho un montón de veces. Sí, que yo ni idea, pero eso ahora mismo es lo menos importante. ¿Y qué es lo más importante, según tú? Bueno, pues en el punto en el que estáis, te lias y tú. ¿Pero qué punto? ¿Qué hablas? A ver, el otro día os besáis y luego os pasáis toda la noche hablando y hablando. ¿Y me vas a decir que no ha pasado nada más? Mujer, nada más, si te parece poco que hemos descubierto quién era el ladrón.